El empate tampoco le vale, si quiere tener alguna opción tiene que ganar y esperar a que Francia haga lo propio ante Dinamarca. Juega en ataque Perú, llegaba desde atrás Trauco, no se entendió ahí con Paolo Guerrero, el balón que le llegó a Ryan que juega rápido. Trauco, Moy, atrás con Sainsbury, Yedinac, de primera Yedinac, va a jugar con Rogic, pero recupera Perú. La Perú tranquila, sabe perfectamente que la que tiene que arriesgar es la selección australiana y a partir de ahí, bueno, yo creo que para eso la selección de Van Marwy no tiene ya mayores opciones. Trauco, atraviesa y juega ya en campo de Australia, Trauco, ojo con peligro, ahí está Cristian Cueva dentro del área, el balón al interior para Paolo Guerrero, el disparo y el gol, 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 gol de Paolo Guerrero. Perú ha marcado, ha marcado Perú el segundo, con solo 4 minutos de juego en la segunda parte, Perú pone tierra de por medio. Australia 0, Perú 2, Paolo Guerrero. Una sanción estuvo a punto de dejarle fuera del Mundial, las 3 selecciones que están en este grupo pidieron a la FIFA por un informe que pudiese estar Paolo Guerrero en esta cita, lo ha estado y los dos partidos en los que ha hecho el titular a un buen nivel y aquí marcando, no sé si llega a tocar en alguien, vamos a verlo porque hace asistencia y gol. No sé si hay algún... Sí parece. Sí parece, pero bueno, gran movimiento de Cueva, es verdad que tiene suerte en el pase, pero jugada de delantero centro, llega a tocar en el central de Australia. Bueno, Perú tiene que estar pensando mucho en ese penalti de Cueva del primer partido, hoy más si cabe, es una selección más fuerte de lo que los resultados decían. Igual somos un poco pesados en esto, pero es verdad, es que esta Perú tiene para mucho más y es una de las grandes injusticias del torneo que se quede fuera. Qué lástima que se vaya a quedar Perú fuera porque la verdad es que ha hecho méritos para estar en los octavos de final. En el partido frente a Dinamarca fue mejor, Francia no fue muy superior a Perú y hoy Perú está siendo muy superior a Australia. Una lástima, pero Perú está fuera por esa mala suerte, por esa mala fortuna, sobre todo en el primer encuentro ante Dinamarca. Bueno, pues vamos a ver ahora ya sí o sí, tiene que reaccionar Australia. Yo creo que... Jedinak, el balón por dentro de Rogic, recupera otra vez Perú. Perú mete la pierna ahora bien Arsani y buscaba el disparo ahí y tratar de sorprender a Gallese. Bueno, pues ya hemos visto que por lo menos no se esconde el ataque, ¿no? Por la derecha ahora sí, Jedinak juega, levanta el centro para Keiji, ahí salta de cabeza. Ojo que llegaba también por ahí Rogic, finalmente tuvo que llegar desde atrás. Espectacular. Aquí no para enviar el balón a saque de esquí. Es un portero de muy buen nivel, más que la organización defensiva ha sido la pegada, ¿no? De esta Perú, que no pudo contar con Pablo Guerrero en la preparación prácticamente nada. Y bueno, con ese sabor de boca extraño, pero la felicidad de volver al Mundial 36 años después no se la quita nadie, ¿no? No, no, mira cómo lo están disfrutando, ¿eh? Los peruanos, esta victoria, esta vuelta a un Mundial, aunque no hayan podido pasar de esta fase de grupos. Al final en imagen, jugador de Veracruz, bueno, ya dando Gareca y también yo creo que significativo homenaje al Mundial de Carrillo, el mejor. Vamos a escuchar también la ovación de los peruanos, ¿eh? Ahí se oye. La ovación para Andrés Carrillo, que ha hecho un magnífico Mundial, ¿eh? Sin lugar a dudas de lo mejor del Mundial, el más valorado en este Perú. Va a ganar mucho caché, ¿eh? Carrillo de cara al próximo verano, que se lo pueda, que pueda llegar por una oferta importante, aunque está en el Watford. Ya creo que Perú se va a llevar la victoria y se va a hacer justicia y no va a terminar última tampoco del grupo. Merced a este triunfo ante los australianos. Ahí está jugando Cristian Ramos atrás con Pedro Gallese. El balón de Pedro Gallese, largo. Hurtado, ojo, con Paolo Guerrero dentro del área, posibilidad para marcar. Edison Flores desde atrás, el balón al palo. Para el juego. Sí, ahí en posición atraglamentaria, no sé si fue Edison Flores o Cristian Cueva el que remató, pero... Yo creo que era Edison Flores. Ahí vemos, pues, un poquito, sí, puede ser para Australia, Cahill más adelantado para Lecky. Ojo, Lecky dentro del área, puede marcar Lecky, ha llegado desde atrás muy bien a Advíncula. Qué rápido. Con mucha rapidez. Le golpeó la pelota. Marcar en los dos primeros, pues, lo normal es que te vayas a casa, pero... Ya te digo, yo creo que es seguramente la eliminación más injusta del momento del Mundial, ¿no? Así es. Y el colegiado queda por finalizado los primeros... Perdón, los segundos 45 minutos. El partido, hacemos un mínimo alto en el camino y resumimos lo que ha dado de sí este Australia 0, Perú 2. ¡Gracias! 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 Gracias.